muy buenas a todos hoy tengo una receta bien rica vamos a hacer omelette de jamón y queso para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes huevo pueden poner 23 los que quieran en este caso como es para mí solo un huevillo le voy a poner jamón y queso en este caso lo voy a hacer relleno sal y un poco de pimienta negra para darle un poquito de color le voy a poner ajo y perejil en este caso vamos a utilizar la mejor sartén que tenemos en casa si es de teflón mucho mejor así no se nos pega nuestro omelette francés aceite de oliva una vez que lo tenemos vamos a empezar a hacer nuestro omelette vamos a cocinar bien rico utilizamos una cazuela rompemos el huevo ponemos la sal un poquito pimienta también otro poquito y el ajo y el perejil cogemos un tenedor y lo mezclamos bien bien batido ponemos a calentar la sartén le echamos un chorrín de aceite de oliva vamos a cocinar una vez que vemos que está caliente nuestra sartén le echamos nuestro huevillo movemos la sartén para que no se nos pegue nuestro huevo de esta forma perfecto ahora vamos a tratar de dar la vuelta bueno con mucho cuidado yo lo voy a hacer porque puedo decir que soy un profesional a ver si me va a salir wow wow me salió me salió perfecto así una vez que lo tenemos ahora vamos a poner lo más rico el jamón y el queso primero va el queso así se funde a la mitad y ahora le voy a poner dos lonchitas de jamón lo damos vuelta a nuestro omelette relleno de jamón y queso con mucho cuidado perfecto miren la pinta que tiene esto madre mía y lo damos una vuelta más así lo aplastamos con una espátula de madera de un lado así se tosta bien el queso sin quemarnos y ya podemos decir que tenemos listo nuestro omelette bien fácil y bien rico no sé si tardé tres minutos en hacer esto y es una comida para desayunar es lo mejor con un zumo de naranja esto va genial vamos a sacarlo y a disfrutarlo vamos a sacarlo y a bueno ya saben si te gustó la receta quiero que me dejes tu comentario que te pareció la receta si lo hice bien o lo hice mal o a ver si sabes de qué de otra forma se puede llegar a hacer este omelette la verdad que a mí me lo enseñó mi mamá y desde que me enseñó me quedé con esta receta y siempre la hago y siempre casi siempre desayuno así que nada si te gustó el vídeo suscríbete al canal déjame el like déjame tu comentario y vamos a vernos en la próxima receta chao 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 chao